¿Qué tal mis amigos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión de Tengo un Plan. Hoy voy a hablar acerca de dietas, vitaminas y pérdida de peso. ¿Cómo influye la falta de ciertas vitaminas en tu cuerpo y cómo eso afecta en tu pérdida de peso? ¿Cómo algunas dietas, por excluir cierto tipo de alimentos, pueden estar afectando tu pérdida de peso real? Esto es un tema importantísimo, así que te tenés que quedar súper pegado. Pero recordá que te tenés que inscribir, suscribir a mi canal de YouTube haciendo clic aquí abajo. Activar las notificaciones, que es una campanita. Y además compartir los links en las redes sociales. Es muy importante para mí que vos puedas compartir los links, que transmitas esta información, que si te gusta le des like y que lo recomiendes. Y además, si querés saber mucho más de Tengo un Plan, accede a Tengo un Plan de Vida.com Tengo un Plan de Vida.com, ahí vas a saber absolutamente todo sobre dietas, nutrición, estilo de vida. Planes y servicios pagos, pero también planes y servicios gratis, completamente gratis. ¿Cómo qué? Como por ejemplo la lista de 250, perdón, de 320 alimentos keto. O como por ejemplo el Broadcast de WhatsApp, que es un nuevo método, un método psicoemocional que te permite alcanzar objetivos, no solo en la pérdida de peso, sino objetivos en general. Ahora vamos a comenzar con el tema que nos involucra, con el tema que nos importa. Dietas, vitaminas y pérdida de peso. Y para eso lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de vitaminas. O en realidad dos grupos, dos grandes grupos de vitaminas. Las vitaminas que son solubles en agua y las vitaminas que son solubles en grasa. Las vitaminas que son solubles en grasa, me van a permitir acá dejar mi machete, mi copia a copia, porque a veces la memoria puede fallar. Las vitaminas que son solubles en grasa, y que por lo tanto el cuerpo puede almacenar, lo puede almacenar en nuestros depósitos de grasa, son la A, la D, la E y la K. A, D, E y K. En la mayoría de los casos es bastante complicado encontrar deficiencias de vitaminas A, D, E y K en el organismo, porque como se pueden almacenar, y como ustedes ya saben, todo lo que comemos el organismo lo reserva. Entonces es más normal tener deficiencia en las hidrosolubles, las vitaminas que son solubles en agua. ¿Por qué? Porque de esta manera el cuerpo no las puede retener. Se orinan, se transpiran, se evaporan, y el cuerpo no las retiene. Por eso es muy importante que las vitaminas de este grupo, y que te las voy a mencionar ahora, las consumas a diario para garantizar que tengas un nivel suficiente de este tipo de vitaminas que por lo general están involucradas en la pérdida de peso porque están involucradas en el sistema metabólico. Y te voy a decir cuáles son. Vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 y la H. Te lo repito. La C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 y la H. Que en la realidad la H es la B7 también, pero son todas las del grupo B. Que si vos te fijas, todas las publicidades hablan cuando hablan de envejecimiento, cuando hablan de radicales libres, cuando hablan de envejecimiento celular, cuando hablan de la piel. Todas incluyen al grupo de las vitaminas B. Entonces son muy importantes dentro de tu organismo y son esenciales y además son muy difíciles de retener porque son solubles en agua. Por lo tanto el cuerpo las elimina sin querer. Por eso es importante, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de las dietas, si vos solo te vas a ir dando cuenta porque yo te voy a ir mencionando los alimentos en los que estas vitaminas están mayormente presentes. Y te vas a ir dando cuenta si en la dieta que elegiste, sea la que sea, están presentes. Y te vas a dar cuenta si en la dieta, en tu dieta de todos los días, estás consumiendo o no. Función vitamina A, la primera, el cuerpo la almacena, hay que tener cuidado, claro, hay que consumir, claro, obvio, siempre hay que mantenerse porque lo importante es la nutrición. Ayuda a la formación, mantenimiento de dientes, huesos, ayuda con el crecimiento del cabello, los tejidos, las membranas, la mucosa y la piel. Mirá, todo, casi todo. La vitamina A es súper importante y está en frutas, en verduras de color rojo, naranja, amarillo, así como vegetales de hojas verdes. Qué cosa, ¿no? Vegetales de hojas verdes y cualquier fruta o verdura de color rojo, naranja o amarillo. Los pimientos, por ejemplo, se me vienen muchísimos a la cabeza. ¿Vitamina A se almacena en el cuerpo? ¿Hay que consumir? Sí, importante. Ahora, el grupo que querías saber, el grupo que tenés que escuchar, porque es el grupo de las vitaminas que se disuelven en agua, que es el grupo de las vitaminas B. Y antes de eso te recuerdo que si querés ser parte del método psicoemocional de Tengo Un Plan, tenés que escribir ahora mismo al más 1-305-879-2147, más 1-305-879-2147 al WhatsApp, ¿sí? Nombre y apellido. Ahí te inscribís y comenzás a recibir audios, información y te vas empapando, vas descubriendo lo que es el método psicoemocional, no solo para bajar de peso, sino además para obtener, conseguir el cambio de vida que estás buscando. Te va a encantar. Vamos ahora a meternos en la función de la vitamina B1, la primera. B1, ¿por qué? La primera que se descubrió. Ayuda al funcionamiento de nervios, músculos y corazón. B1. Lo podés encontrar en cereales integrales, en la mantequilla de ajonjolí o el tahini, aquellos que les gusta la comida de Medio Oriente conocerán el tahini, semillas de ginazol, pistachos, macadamia, nueces, picants y carne de cerdo. Como ven, la gran parte, la mayoría de la B1 están en los frutos secos. ¿Sirve para qué? Nervios, músculos y corazón. Pero todas las B, todas las vitaminas B están involucradas en el metabolismo. Viste cuando estás haciendo dieta y decís, no, porque yo tengo el metabolismo lento. Ay, quiero reactivar, quiero activar el metabolismo. Quiero que tenga un metabolismo que queme grasa más rápido. Bueno, lo que sucede muchas veces es que en las dietas dejas de consumir alimentos que tengan vitamina B, del grupo de la B, y tu metabolismo se empieza a hacer lento. Y empezás a perder menos peso y no sabes por qué. ¿Por qué? Tal vez porque dejaste de comer alguna de los grupos. Y es muy importante que lo comas en cantidades pequeñas, pero a diario. Vitamina B2. Ayuda a la reparación de los tejidos internos y de la piel. Vitamina B2. ¿Dónde lo vas a encontrar? Queso, hígado, verduras de hojas verdes. Otra vez, verduras de hojas verdes. Cuando yo te digo, mira, tenés que hacer este plan de un día, verduras de hojas verdes y carne. Yo no digo verduras de hojas verdes porque sí. La gente dice, ah, porque tienen pocas calorías. No, porque tienen muchos nutrientes. Las verduras de hojas verdes tienen muchos nutrientes. Y los vas a escuchar en todos los grupos B, van a estar ahí metiditas. Y en las otras también. Levadura de cerveza, aquello que les gusta, edemames, semillas de sésamo, germen de trigo y cereales integrales. Ves que hay un queso hígado y después mayoritariamente cereales integrales. Hay algunas dietas que eliminan los cereales integrales, sí, pero te permiten comer, como por ejemplo la dieta keto, quesos y hígado. Por lo tanto, compensás y podés tener tu ingesta de vitamina B2. ¿Qué sirve para qué? Reparación de tejidos internos y de la piel. La vitamina B3, y esta me gusta mucho. Y a ustedes les va a gustar más que a mí. Y escuchen bien los de Instagram, los de Facebook y los de YouTube también. Colabora con las funciones del sistema nervioso. El sistema digestivo favorece la producción de hormonas sexuales. Y ayuda a conservar la piel sana. Mujeres y hombres, vitamina B3, piel sana, hormonas sexuales, taca 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 taca, función del sistema digestivo, así tranquilito, sistema nervioso. Vitamina B3, esa es la que tenés que pensarla. ¿Dónde la conseguís? Legumbres, maní, atún, pollo, hígado, pescado, pimentón ahumado y salvado de trigo. Y tomates secos también. Este video tenés que escucharlo muchas veces y tenés que ir anotando. O tenés que ir a tengounplandevida.com donde voy a poner toda la descripción, todo lo que estoy contando aquí lo voy a poner en un artículo para que lo tengas anotadito, te lo puedas descargar en tu celular. Lo tengas siempre a mano. ¿Para qué? Para saber lo que tenés que comer todos los días. Porque así te aseguras de que todos los días tenés el complejo, el grupo de vitaminas más importante, porque no se pueden almacenar, ahí, a disposición. Y el cuerpo baja más rápido de peso, activa el metabolismo, te deja más activo, tenés más energía y además te sentís mucho mejor. Tenés que seguir escuchando porque lo que viene es impresionante. Funciones de la vitamina B5, viste que el grupo de las B es como B. Gran aliada contra el estrés es la vitamina B5. ¿Por qué? Porque sintetiza hormonas antiestrés a partir del colesterol y hace bajar al colesterol. Todo esto la vitamina ayuda en este proceso físico. No es que si vas a consumir mucha B5, no tengo más colesterol y no tengo más estrés. Pero colabora en el proceso. Entonces tu cuerpo empieza a regularizarse. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En huevos, levadura, brócoli, tomate, aguacate, papas o patatas, pescado, champiñones o setas y legumbres. Te lo repito, huevo, levadura, brócoli, tomate, aguacate, patatas o papa, pescado, champiñones y legumbres. Así que B5 es un grupo que tiene que estar ¿cuándo? Todos los días. Porque acordate que estas son solubles en agua, se van. Si no las consumís a diario, si a diario no comes un poquito de brócoli o no comes un poquito de tomate o un poquitín de aguacate. Alguna cosa necesitas. Y además después vas a ver la lista y vas a ver que muchos alimentos se repiten en las B, en la diferente tipo de B. Entonces comés ese alimento y como que tenés todo. ¿Viste? Por eso cuando dicen los superalimentos. Los superalimentos normalmente son alimentos de la naturaleza. Lo que recomienda que tenga un plan. Siempre que escuchás de los planes de tengo un plan, la alimentación es básica y elemental. Frutas, verduras y carne. Alimentación inteligente, pegada a la naturaleza, para lo que estamos diseñados. Sin inventos, sin pastillas, sin test, sin nada. Esto es alimentación e información pura. Te sigo informando porque esto es a lo que vinimos. Función de la vitamina B5. Acordate de la B5, aliada contra el estrés. La B6, formación de glóbulos rojos y anticuerpos. Anticuerpos, importante para combatir infecciones, para combatir lo que viene de afuera y que nos puede estar haciendo mal. B6. Y además ayuda a reforzar el sistema nervioso y el sistema digestivo. Y ya les he hablado muchas veces por encima del sistema nervioso entérico, que está situado en el aparato digestivo, y de las 100 millones de neuronas, más de 100 millones de neuronas que están en el sistema digestivo y cómo el sistema digestivo trabaja de una manera autónoma del cerebro y cómo muchos lo califican del segundo cerebro, aunque no es un segundo cerebro, pero sí de que tiene ciertas funciones que se autorregula y con gran complejidad. Ya les voy a hablar de eso, pero tengan muy en cuenta que todo esto, toda la importancia de las vitaminas, está justamente acá adentro, después de que lo comes, después de que lo comes, acá adentro empieza a procesarse, empieza a suceder un trabajo increíble donde cada alimento es desmenuzado a la mínima parte y que las vitaminas juegan un papel fundamental, porque son las que permiten que el cuerpo absorba los nutrientes. Si no tenés vitaminas, los nutrientes se van. Se van, consumís nutrientes y se van. Entonces es importante que consumas buena calidad de vitaminas. ¿Dónde están las buenas calidades de vitaminas? Escucha el video entero, viste que yo no dije en ningún momento el complejo no sé cuánto. Ojo al piojo. ¿Son buenos los complejos vitamínicos? Sí, ayudan, colaboran, obvio, mantienen. Pero no hay nada mejor que la alimentación saludable. Funciones de la vitamina B9. Fomenta la producción de material genético en el interior de las células, necesario para el crecimiento y la formación de tejidos, y glóbulos rojos en la médula ósea. Esto lo estoy leyendo porque son términos médicos y prefiero leerlos de fuente para no cometer errores. Ojo con la B9. Todo el día, todo el tiempo estamos creciendo y estamos generando nuevo tejido. Si tenés deficiencias de vitamina B9, el tejido que tu cuerpo va a producir va a ser un tejido de menor calidad. Esto es esencial que lo entiendan. Si vos reclamás de cómo tu cuerpo reacciona a la vida, al paso del tiempo, tenés que pensar qué tipo de material le estás dando para fabricar piel, para fabricar uñas, para fabricar pelo, para fabricar todo lo que necesariamente tiene que fabricar día a día. Para mantenerse. Las células nuevas, todo ese proceso loco que realmente no lo sentimos, pero que está y sucede día a día. Desde nuestro interior, día a día se están creando nuevas células que van a crear nuevos vos, nuevos yo's. Todo el tiempo, ¿no? Cada vez distintos, pero los va creando. Entonces es muy importante que le des las vitaminas esenciales y sobre todo las vitaminas que se diluyen en agua, que si no las consumís a diario se van y a eso es menos calidad. Vitamina B9 fomenta la producción del material genético en el interior de las células. Mirá qué importante. Material genético. Viste toda la información. Errores minúsculos en el material genético causan desastres. ¿Dónde se encuentra la B9? Legumbres, cítricos, granos, cereales enteros, champiñones, nueces, guisantes y verduras de hojas verdes. Y la vitamina B12, la deben escuchar en millones de lugares, contribuye a la producción de material genético. Así que imaginate la importancia que tiene consumir esta vitamina que si no la consumís todos los días se va, tu cuerpo no la tiene y la necesita. Ayuda a mantener un buen estado del sistema nervioso y es muy importante para el metabolismo. Aquellas personas que dicen tengo el metabolismo lento, quiero acelerar el metabolismo. La vitamina B12 solo se encuentra en alimentos de origen animal, por lo tanto es muy importante aquellas personas que no comen ningún tipo de alimento de origen animal tengan un complejo vitamínico B12. Ojo al piojo. Se encuentran en alimentos como mariscos, pulpo, hígado, langostas, cangrejos, huevos, aquellos que vegetarianos comen huevos pueden, cordero, carne de res. La función de la vitamina C mantiene la salud de las encías, los huesos, los dientes y los vasos sanguíneos y contribuye, como todos saben, a reforzar el sistema inmune. Se encuentra en frutas y verduras. No hagan jugos. Por favor, no tomen jugos de naranja, jugos de mandarina, mucho menos jugos comprados y envasados, porque tienen muchísima cantidad de azúcar, entonces el beneficio que pueden estar haciendo lo están tirando a la basura con la cantidad de azúcar que están comiendo. consuman las frutas enteras. Frutas y verduras, especialmente cítricos, perdón, fresas, kiwis, papaya, pimientos, guayabe y verduras de hojas verdes. Otra vez las verduras de hojas verdes. Como vieron ustedes, las verduras de hojas verdes están en casi toda la lista de vitaminas B y de vitaminas C. Por lo tanto, esa costumbre, súper sana costumbre, de comer una ensaladita antes o comer una ensalada como plato principal, pero siempre los vegetales de hojas verdes es esencial, es esencial, es esencial, es esencial, es esencial, porque el grupo de vitaminas B y la vitamina C deben consumirse a diario. No hay mejor forma de consumirle que de los alimentos frescos, de las frutas frescas. Así que, incorpórenlo como una rutina, como algo, como el remedio. En vez de tomarse la vitamina C comprada en la farmacia, cómanse un platito de ensalada de hojas verdes. Vitamina D ayuda a la absorción del calcio, aquellas personas que tengan problemas con el calcio. Controla el nivel de calcio en sangre para obtener una buena coagulación presente en donde? En la luz solar. Vitamina D. Y la vitamina D está presente en la luz solar con 30 minutos de sol al día y no hace falta que sea tomar sol en la playa, puede ser el simple sol de invierno. La vitamina D se consigue al sol el 90%. El otro 10% se consigue a través de la comida y lo que pueden comer es aceite de hígado de bacalao, mariscos, huevos y aguacate. Pero es importante la exposición al sol. No tomar sol de cuerpo entero, no estoy diciendo de tener que ir a la playa siempre porque hay invierno también, pero sí el exponerse al aire libre y no estar constantemente encerrado, cuatro paredes, techo. Por favor, se los pido. Vitamina E protege los tejidos celulares de los pulmones y otros órganos y retrasa el envejecimiento celular. Lo encuentras en el maíz, en las nueces, en las aceitunas, en los vegetales de hojas verdes, otra vez, y en el germen de trigo. La vitamina H, que en realidad también es conocida como vitamina B7, contribuye al buen estado del cabello, las uñas y la piel. Viste cuando te decís, ay, tengo la piel opaca, las uñas se me rompen, el cabello está medio así, todo apajoso. Bueno, vitamina B7 o vitamina H, ¿dónde la encontrás? En el aguacate, en la avena, en la soja, en el maní, en las nueces, en las almendras, en los frutos secos en general. Así que si comes frutos secos para las vitaminas B, también estás comiendo la vitamina H, que es en realidad parte de la familia de la vitamina B. Por último, la vitamina K, tiene un papel fundamental en la coagulación de la sangre, y por eso se conoce como la vitamina antihemorragica. ¿En qué alimentos se encuentran generalmente en el repollo, el coliflor, la espinaca, los cereales y la soja? Esos son, o esos fueron en realidad, el grupo de las 13 vitaminas, las vitaminas solubles en grasas o en lípidos, y las solubles en agua. Las solubles en agua, acordate que las tenés que consumir todos los días, porque el cuerpo las pierde, son las del grupo B, las B y la vitamina C, grupo B y grupo C, y la H, que en realidad es la B7. Y las otras, las que restan, la A, la D, la K, son vitaminas que son solubles en grasa, por lo tanto, el cuerpo las retiene, y no necesitas consumirlas con tanta periodicidad, o todos los días. Es muy importante que tengas esta información, porque las vitaminas juegan un papel fundamental en la digestión, juegan un papel fundamental en todo lo que significa transformar los alimentos en energía. La falta de cualquier grupo de estas vitaminas, sobre todo las vitaminas que se diluyen en agua, y que todos los días tienen que ser consumidas, porque si no se pierden, provocan un desajuste, un desbalance. Uno se da cuenta, como en una empresa, cuando se utilizan materiales de mala calidad, hay un producto de mala calidad. Cuando se comen o se ingieren alimentos de mala calidad, de mala calidad nutricional, se tiene un cuerpo de mala calidad. Es así de simple, un cuerpo y una salud de mala calidad. Por lo tanto, es esencial que pongas muchísima atención, que elijas el plan y la dieta que a vos más te gusta, que a vos más te sirva, que más confiado te sientas, pero que pongas en consideración la importancia de las vitaminas para bajar de peso, y que si no consumís ningún tipo de vegetal, o ningún tipo de los alimentos del grupo mencionado anteriormente, al menos tenés que consumir un complejo vitamínico que nivele, porque si no vas a tener problemas a largo plazo, y además la pérdida de peso no va a ser la deseada. También tenés la opción de unirte a la familia de Tengo un Plan, y descubrir que la alimentación saludable también te hace perder peso. Ingresá ahora mismo a Tengo un Plan de Vida.com, para saber mucho más de la dieta que vos elijas, no importa, la dieta es tu elección, pero el estilo de vida, las ganas, la forma positiva, y la información que te ayude a tener el cuerpo y la salud que deseas, están en Tengo un Plan de Vida.com. Y el método psicoemocional, si querés una pruebita, podés inscribirte en el broadcast de WhatsApp, escribiendo al más 1-305-879-2147, acá está el número de teléfono, escribí al WhatsApp tu nombre y tu apellido, solamente, ahí yo te incorporo y ahí empezás a recibir audios y empezás a ver un poquito más qué es todo esto de Tengo un Plan de Vida, el método psicoemocional y la información, que en realidad la información es lo que va a hacer descubrir una nueva forma de alimentarte, una forma de alimentarte súper divertida, una forma de alimentarte que te va a hacer sentir muy bien, una forma de alimentarte que te va a cambiar y que va a ser el primer paso para un cambio de vida increíble. Nos vemos la próxima semana, el viernes tengo receta nueva, pero era muy importante para mí hablar de esto y también ya vamos a hablar alguna que otra vez del segundo cerebro, que en realidad no lo es. Quédense pegados a mucho más, suscríbanse al canal, suscríbanse a Tengo un Plan de Vida en Instagram, suscríbanse al broadcast de WhatsApp, suscríbanse. Vean los planes, importante, hay planes muy económicos, muy efectivos y que si ustedes me siguen en el broadcast van a empezar a descubrir tanta y tanta gente que tomó una asesoría, tomó un plan, tomó una sesión de 30 minutos y descubrió un mundo completamente diferente. Nos vemos. Chao.